El Centro de Prevención e Integración Familiar El Centro de Prevención e Integración Familiar El Centro de Prevención e Integración Familiar Cuando definamos el tema del terreno, pues de igual forma lo comunicaremos con ustedes Ya tuvimos una reunión en la SAOP que finalmente es quien también tiene que ver con este problema Y en la medida de lo posible pues haremos lo necesario para resolver Porque finalmente es un problema que tenemos los municipios de la zona conurbana ¿Sería municipal o intermunicipal? Pues mira, así como se está considerando debe ser intermunicipal ¿Con quiénes llegarían el acuerdo? Pues mira, de entrada con los municipios de la zona metropolitana Como es Concaecingo, como es San Pedro de Cholula, San Andrés de Cholula Como en la capital, San Gregorio de Azompa, Santa Claro de Cuyuca O sea, los municipios que digamos estamos en la zona metropolitana Y que finalmente pues tenemos un problema que resolver Y estamos atentos también a ello ¿Se tiene el espacio, el lugar acá en San Andrés? No, se está haciendo el estudio No, no sería, digo, no, tampoco tampoco puede decir que sea en San Andrés Se está viendo la posibilidad que a lo mejor sea en algún otro municipio Pero siempre y cuando cumpla con esos requisitos que debe tener un relleno sanitario Y de igual forma pues se está haciendo ese estudio ¡Suscríbete al canal!